La primera vez que se trata de ingresar, que ahora mismo, primero se encuentra con las barreras, que no son solamente un obstáculo físico, no, está bien ejemplos, que se produce más como antibióticos, está poblado también de glucositos, especialmente de glucositos. Después de eso, tiende que, si pasa de esas barreras, se va a encontrar con las propiedades ejecutoras que actúan inmediatamente, como la, como el método, tal vez en la ría externa. Pero si puede sobrepasar eso, se va a encontrar con los babositos, en este caso con los glucógenos, que son los que están circulando en sangre periférica. Y ellos no hacían que en base, van a reconocer a estos gérmenes en base a receptores. ¿Verdad? En base a receptores. ¿Cuál es su ventaja? La acción inmediata. Porque el receptor está puesto desde el nacimiento, de las semillas. Entonces, la acción es inmediata. Pero, ¿cuál es el problema? Que son inflexibles. Si él tiene el receptor, no hay ningún problema. Le pusieron el receptor contra la célula nación, y el que pasó su ligando, va a poder funcionar. Pero, ¿qué pasa si aparece un nuevo gérmen? Un gérmen, un gérmen que nunca antes había existido. Y, por lo tanto, si nunca ha existido, la naturaleza no puede haber seleccionado un receptor contra la célula. Porque esto, solamente es para lo que siempre existió. Entonces, está desprotegido. Y lo que sucede, es que en la vida real, constantemente, los seres subjuntan. Y cambian, y surgen nuevos, nuevos gérmenes. ¿De acuerdo? Nuevos gérmenes. Y ante eso, nosotros estamos, nosotros estamos, desarmados. En esta cola, en la clínica. ¿De acuerdo? Este en el día de la vida, la ayuda contra los patrónes, que han sido seleccionados para la institución. Porque siempre existió. Aquí va a cuatro patrones. ¿De quién estamos hablando? Los cromorfos nucleares, que están en el intravascular, que pueden mirar los tejidos. Los macrófagos que están en los tejidos. Y es el cromorfo natural del quilo. ¿Qué reconoce? Los rectores se llaman PRRs. Reconocen A2. ¿De acuerdo? Pero, esto es cierto que una otra vez reconoció. Y si esto es nuevo, totalmente es nuevo. Entonces, no hay que hacer. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Fabricar los insectos. Ahí está el organismo no reconocido. Entonces, hay células que van a fabricar los insectos. ¿Quiénes son los fabricantes de los insectos? Los linfocitos B y los linfocitos B. En este caso es un linfocito B que produce los anticuerpos. Que son específicos contra las estructuras del nuevo germe. Y esos anticuerpos, si los coloco en la membrana de una célula, lo puede utilizar como receptor. Lo puede utilizar como receptor. Entonces, este receptor, con este receptor, ya puede reconocer al nuevo germe, y por lo tanto, farmocitarlo y destruirlo. ¿De acuerdo? Este receptor se le fue dado a la célula cuando ya esté adulta. Entonces, este receptor es un receptor de la inmunidad adquirida. De la inmunidad adquirida. ¿De acuerdo? De quién estamos hablando. Los anticuerpos se producen los linfocitos B. Y los receptores C que producen los linfocitos T. Los anticuerpos son receptores contra proteínas, carbohidratos, un grupo químico. Prácticamente contra cualquier cosa. Hay 100.000 millones de receptores, o sea, de anticuerpos, diferentes. O mejor dicho, hay la posibilidad de conectar 100.000 millones de receptores diferentes. O sea, para reconocer su contraparte, que serían 100.000 millones de moléculas diferentes. Hay un gran retraso. ¿De acuerdo? En el caso de los linfocitos T, tiene un receptor de células T. Pero el detalle es que solamente reconoce espectros. Y en eso la habilidad es mucho, mucho más pequeña. ¿De acuerdo? Mucho más pequeña. Esa es la diferencia. El receptor de células T siempre está preparado a membrana, así que nunca va a salir. El anticuerpo es el que se libera y puede ser utilizado por otras células como receptores. Van todos los específicos, queríamos decir. Entonces, es complementario. Porque quiero que actúe primero si hablamos de las células utilizando receptores. La inmunidad hidrata ya no tiene puesta en membrana. Actúa desde el inicio que ingresa el germen a las primeras horas. Si eso no es suficiente y no lo elimina, entonces entra la inmunidad hidrata con los nuevos receptores. Porque se entiende de que no ha sido eliminado porque no tenemos receptores. Entonces, hay que fabricarlo. Esto es de moratías. Y entonces, pero complementa a la inmunidad hidrata. Si él no lo fabrica, se fabrica y entonces ellos siguen la secuencia. Primero funciona la inmunidad hidrata y después, si ésta no elimina el germen, funciona la inmunidad adquirida. Aquí también está el domingo. Si la inmunidad no está en los germenes, la producción, número de bacterias y árboles, ¿no? Mira en la curva, entra primero la inmunidad hidrata. Si la inmunidad hidrata tiene los receptores y lo elimina, ya no pasa nada. Ahí se queda todo. Pero si eso no funciona, entonces se generan los nuevos receptores, ahora se reconoce y se elimina al germen. La inmunidad hidrata complementa justamente la acción de la inmunidad adquirida, complementa la acción de la inmunidad hidrata. Entonces ahí tenemos los dos sistemas. La diferencia. El receptor de la unidad inata está presente en el nacimiento de la célula. En cambio, la unidad inata se tiene debido a un nacimiento de la célula, en la unidad de salud. Aquí están codificadas en la unidad germinal y aquí están codificadas somáticas. La cuestión tiene que ver con la secuencia de cómo se forman los dos de nacimiento, y los dos de los dos de la célula. En la unidad inata va a haber combinación de genes, por lo que puede generar tanta variedad. Pero, entonces, nosotros eliminamos así a los herces. Primero, son los favositos profesionales, o los receptores de la unidad inata, que reconocen progariantes y los eliminan. Si ellos no funcionan, entonces nosotros fabricamos el receptor que necesitamos y eliminamos el receptor. Teóricamente. ¿De acuerdo? Potencialmente, porque no siempre es así. Tenemos esa capacidad de eliminar nuevos receptores. Es decir, si nos enfrentamos a un nuevo genio, generamos el nuevo receptor, el anticuerpo de la célula T, nuevo. Pero si el tiempo nos gana, no vamos a poder sobrevivir. ¿De acuerdo? Tenemos la capacidad de hacerlo, pero no siempre se hace. Los que logren hacerlo, los que logren hacerlo, van a sobrevivir. Y lo que no llegan a hacerlo, no, 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 porque ellos están bajando, ¿qué va a suceder? Las células van a comenzar a tratar de fabricar el receptor más adecuado para ese genio. Pero si no lo encuentran en el tiempo necesario, simplemente la enfermedad lo va a desprender. ¿De acuerdo? Y eso es lo que sucede en las epidemias. Cuando esto, por ejemplo, es la gripe española del año 1918, Primera Guerra Mundial. En esa guerra, por primera vez en el mundo, grandes poblaciones migraban de soldados, migraban de un continente al otro. Entonces, poblaciones que iban a otra geografía, se encontraban con gérmenes, con los cuales ni él ni sus ancestros nunca habían entrado en contacto. Y por lo tanto, nunca había tenido, nunca, no tenía los receptores para esas clavos de intermedio. Y la primera vez en la historia, esta migración se hacía por millones de personas. No, por millones de personas que iban de un lado a la otra. Y es así que surge en la primera historia de la que está influenza. La influenza. En la influenza, ustedes ya no creo que la influenza. Por esta influenza, se estima que mueren alrededor, como mínimo, entre 20 millones de personas. ¿De acuerdo? En dos años. ¿Sí? En el ámbito de los de la guerra. Pero en el mundo, mueren de 50 a 100 millones de personas por esta epidemia de influenza que duró dos años. La guerra, la guerra, la primera guerra mundial, tuvo una tasa de mortalidad de 20 millones de personas. En cuatro años. La influenza mató entre 50 y 100 millones en dos años. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasó? Pues simplemente, esta población que tiene un 4 y 10 al otro, nunca se ha hecho el 3R, no tenía los receptores, simplemente no existen. Los que hicieron o que generaron el receptor, sobrevivieron. Y esos que sobrevivieron, tuvieron descendencia y transmitieron esa capacidad de generar estos nuevos receptores en su descendencia. Y entonces ahora, las nuevas generaciones, podemos convivir con el fluence, ya no tiene esa misma tasa de mortalidad. Habiendo una selección natural. Esto es lo que nosotros conocemos como una epidemia de los genes en la gencia, ¿verdad? Y esto sucede todavía actualmente. Se espera que esto vuelva a suceder. En algún momento, va a suceder, va a surgir un nuevo gen. Ah, por cierto, ¿por qué se ha publicado español? Porque España era el único país que no estaba en guerra. ¿De acuerdo? No estaba en guerra. Y entonces, ningún país publicaba el número de muertos. Porque iba a ser muy desmoralizador. Entonces, el único que publicaba los muertos por la epidemia era España. Entonces, cuando uno abría el periódico, solamente encontraba que las mismas españolas mataban a españoles. Entonces, y nadie más oía, solamente españoles. Que tú no eres así, o antipático. Pero, la verdad es que esto estaba arrasando a todos los ejércitos y a todo el mundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los gérmenes surgen. Ustedes ven aquí un ejemplo de la... Esa es la variante de la H1N1, ¿verdad? Es otra H7N9. Es lo mismo. Esto acá es, que es también un virus. No, que afecta a los papos, a las aves ingleses y a las aves domésticas. Y se recombinan y forman un nuevo gérmen que, en este caso, afecta a los seres humanos. Este gérmen nunca existió. Pero ahora existe. ¿De acuerdo? Entonces, justamente la identidad que viene a esta capacidad de generar nuevos sectores es justamente para enfrentarnos a estos nuevos sectores que están mutando. ¿De acuerdo? Ustedes ven aquí la conquista española, esta es en América. Viene la tasa de irritabilidad de las diferentes enfermedades. La vivienda tuvo una tasa de mortalidad de 35%. Es decir, uno de cada tres personas que se enfermaban morían. Y esa es una tasa sumamente alta. Porque ustedes ven aquí... ¿No? Tenemos el tifus, el salampión, la viruela... ¿No? Otra vez, diferentes, indiferentes, evidentes, ¿no? Muy bien. Estas enfermedades, cuando recién aparecen, causan una gran mortalidad. Esto es expresado en el concepto. O sea, hablando de cantidad. Ustedes ven, por ejemplo, la viruela tiene en su cuenta más de 300 millones de muertos. El salampión, 200. La grife española, de 50 a 100, que mencionaba. La peste negra, 100 millones. El HIV, 25 millones. El tifus, 4 millones. En Corea, 3 millones. O sea, y estas enfermedades han surgido cada cierto tiempo. Y ahora, con las migraciones, ¿no? Con las migraciones, se espera que vuelva a surgir un nuevo germen, ¿no? Que actualmente nadie se les ha enfrentado. Que sucede cada cierto tiempo, ¿no? Hemos visto con el HIV, ¿no? Lo hemos visto con el EO, que esto fue en el 2014. La tasa de mortalidad era del 51%, ¿no? Era la peor epidemia. Cuando lo hago con la OPC, la peor epidemia surgida en el mundo. Entre todas, ¿qué ha habido? El 50% de mortalidad. En esa epidemia que surgió en el África, en el África Occidental, ¿no? Se tenía que atender así, completamente uno vestido. Así de esta forma, porque si no, el que atendía también se contagiaba y moría posiblemente. Se tuvieron que cerrar las fronteras. Pero ¿quién cerraron las fronteras? Los países vecinos. A estos países que ya estaban infectados. Mandaban a sus ejércitos para que nadie de los otros países pudiera salir de ahí. Entonces, fue una emergencia. Esto pasó en el 2014 hasta el 2016. Entonces, ¿verdad? Esto vuelve a surgir. Esto vuelve a aparecer. Luego hace un momento. Hace poco apareció el Zika, ¿verdad? Y con lo cual ustedes ven que lo único que se puede hacer es cuando empiezan con los infectados, que a veces no se tiene ni siquiera un tratamiento específico, solamente se le hace un corte. Porque son nuevas enfermedades con las cuales recién entramos en contacto, ¿no? Entonces, en conclusión, el mundial trata en base a receptores que siempre va contra elementos proclamantes, porque siempre existió, ¿sí? Generalmente, que son bacterias o proclamantes. Y después surge la enfermedad gría que va contra los nuevos gérmenes. Y justamente porque estos gérmenes, ¿no? Aparecen, recombinan sus gérmenes. Tienen que generarse los nuevos gérmenes. Sin embargo, hemos dicho que eso es una posibilidad y no siempre sucede. Por eso que ustedes ven que cada vez que surgen estas enfermedades, ¿no? Se da una alerta. Porque eso de 150 millones de perigos te han regalado. ¿De acuerdo? Y aparecen cosas como estas, ¿no? En los tiempos del H1N1, si el H1N1 hacía esto, proclamaba, ¿no? Ahí mismo lo separaba, ¿no? Tendría que pasar a cuarentena. Muy bien. Entonces, estos nuevos receptores se generan contra los nuevos, contra los nuevos gérmenes, las nuevas estructuras que han aparecido. Esta capacidad de generar nuevos receptores contra cualquier cosa que pueda aparecer, da la posibilidad de generar receptores contra uno mismo. Contra ser respetadas. Y después de eso, de que ustedes van a ver entre las diferencias entre la enfermedad y la actividad, es que la comunidad adquirida es posible la autoimmunidad. Generar receptores para nuestras propias estructuras. O sea, la artritis reumatoide, el lupus, la anemia hemolítica autoimmunica, se le da en base a qué es generar receptores contra nuestras. ¿Por qué? Porque al tener la capacidad de generar receptores contra cualquier cosa que pueda aparecer, se le da la libertad de generar receptores contra cualquier cosa, y en ese por qué cosa también está en nuestra propia estructura. En cambio, la redunia innata, los receptores de redunia innata, nunca se equivocan porque son solamente contraestructuras procariótricas. O sea, bacterias, por general. Entonces, vamos a ver estos receptores. ¿De acuerdo? Estos nuevos receptores. Entonces, comenzamos con los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que lo conocimos como gamma morulina. Ya hemos hablado de que la gamma morulina viene de su... Este nombre viene de esta prueba, que es el protenograma electrofolético, y significa exactamente lo mismo que una inmunorulina, ¿no? Son utilizados como receptores de alta especificidad en el sistema mitológico. Tienen la zona donde llega, donde hay una zona específica para la unirse del antígeno, está pieza de dominios, de dominios, que le llaman dominios, que uno domina, las cuales se repiten, que esta estructura se repite, ¿sí? Ustedes ven que se va... Está compuesto por dos tipos de cadenas. La cadena pesada, que está larga, y la cadena ligerna, que está en verde. Hay dos tipos de cadenas ligeras, la gamma y la gamma. Y hay cinco tipos de cadenas pesadas, que tienen un nombre, un nombre, la letra griega. Y le va a dar el nombre al anticuerpo. Si la cadena pesada es alta, la inmunorulina es A. Si es delta, la inmunorulina es B. Si es épsilon, la inmunorulina es E. Si es gamma, es G. Y si es mu, es inmunorulina E. Entonces, la cadena pesada es la que determina el isotipo del anticuerpo. ¿Se acuerdan? Ustedes ven, hay dos formas de inmunorulina. Una es libre y otra es anclada a la membrana. Así suje la inmunorulina. En primera instancia, se forma unido a membrana. Realmente es un receptor. Ahora, el anticuerpo tiene dos partes. Una, la fracción superior, que es la que se une, o que la tiene, no, que le llaman la región FAB, que es la fracción antibodi, y la región que está en la parte inferior es la fracción cristalina, la FC. La región FAB y la región FC. O sea, el pie de este griega sería la región FC. ¿Ustedes recuerden eso? ¿Por qué? Porque las células tienen receptores para la región FC del anticuerpo. ¿Me entienden? Las células tienen receptores para la región FC del anticuerpo, es decir, para la parte inferior. De esa manera pueden capturar al anticuerpo y utilizarlo como receptores. Hay una zona aquí en la región hipervariable, que es justamente la que se une a la actividad. Después hay una zona que es flexible, en la parte media, es una zona bisagra. Dependiendo del anticuerpo, hay unos dos más principios que otros. Acá tiene un otro gráfico que lo resume. Lo que está en rojo es la cadena bisagra, lo que está en azul es la cadena ligera. La región que está acá abajo de la región FC, que también le llaman la región constante. Hay una región bisagra, hay una región variable, y la parte superior, la más superior, es la región hipervariable, que es lo que cambia en cada anticuerpo, que es la especificidad del anticuerpo. Hay dos formas, una que está de forma soluble, una que está unida a membrana. Estos anticuerpos reconocen en sentido antidimensionales, ¿no? Los espacios, es lo que quiere referirse aquí. Ahora, ¿cómo es que se puede generar tanta variedad de anticuerpos diferentes? Hemos dicho que se puede generar hasta 100.000 millones de anticuerpos diferentes. Y, por lo tanto, que va hasta otras 100.000 millones de estructuras diferentes. Y es porque estos linfocitos B que los producen, pueden sufrir un proceso de recombinación de genes en estos que están aquí, el B, el J y el D. Recombinación. ¿Dónde se da la recombinación? En la meiosis, en la meiosis, ¿verdad? Cuando se van a formar las células germinales, se va ahí en recombinación y forman las células germinales, ¿verdad? Muy bien. Esta es la célula somática y está siendo recombinación. Es una excepción a la red, ¿verdad? Ninguna otra célula hace recombinación. Esta célula hace una recombinación controlada. Lo que hace, justamente, es recombinar sus genes para poder sacar plantillas diferentes y generar anticuerpos diferentes. Alguno de ellos será utilidad, ¿de acuerdo? Pero está, justamente, esta posibilidad la tiene, o que tiene la capacidad de recombinación de genes que es totalmente algo excepcional en lo que significa ser una célula somática. Hay varios tipos, hay cinco tipos de antiguos, ¿verdad? IgG, IgG, IgA, IgG, IgG. Vamos a analizarlos rápidamente. La base es que tiene la forma de una griega. No, al menos esa es la realidad y se difiere en la cadena pesada. Ustedes tienen aquí la inmunolubulina G. Cada es la pesada del gama. Hay cuatro tipos, IgG1, 2, 3 y 4. Es un monómero, una sola unidad. La IgG1 y la 3 son los que activan el complemento. ¿De acuerdo? No solamente es el antígeno, sino el tipo de anticuerpos que se va a formar. Es la de mayor concentración en el suelo. La vida media es de 23 niñas. Es de 23 niñas. La de mayor vida media es la de mayor concentración en el suelo. Además, también se aprecia, porque es el único anticuerpo que puede atravesar la placenta. Mientras que la IgG1 y la IgG3 también son las únicas que atravesan la placenta. Y eso tiene una implicancia. Ustedes conocen la... La madre que es grupo RH negativo y el bebé que es RH positivo. Entonces, ella no tiene el antígeno en el anticuerpo contra el grupo sanguíneo del bebé. En este caso es en base a IgG1 y se exige que atravesa la placenta. Y eso, atravesa la placenta, el anticuerpo, se pega el túbulo rojo, ¿sí? Y finalmente lo opcioniza para que lo fausine tu macrófono. Al final, el túbulo rojo se destruye. Y el túbulo de niño se va a volver anémico. Y esa es la risa patológica. Ahí viene el poxia por abajo hasta el túbulo rojo y todo el problema de esta hipotosis. ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué se forma... ¿Qué hemos dicho con el grupo RH? Que es en base a IgG1. Entonces, si la madre es compatible con el RH de su bebé, genera IgG1, atravesa la placenta y genera este cual el producto seco. ¿Qué pasa si la madre es A y el bebé es grupo B? ¿Qué pasa si la madre es grupo A y el bebé es grupo B? ¿Qué anticuerpo se enfoca? N. N y la M está. ¿A través de la placenta? No. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Sí? Si ustedes revisan el tema, van a encontrar que cuando... Ahí está el cobre de A, B, O. Se produce principalmente IgG, pero también se produce una pequeñísima cantidad de IgG. Entonces, si la madre es A y el bebé es B y produce IgG, también hablamos de hidrogratosis fetal con el grupo ABO. Porque se necesita más concentración. Se necesita más concentración, ¿verdad? Pero la fisiopatología es la misma. O sea, en el sistema ABO no es que hay, como diría, lo que pasa en el cuadro aparatoso es con el grupo RH. Pero si ustedes revisan el tema, van a encontrar que también existe el mismo cuadro con el sistema ABO. Solo que, como dice su compañero, la cantidad es sumamente pequeña y esto no da el cuadro mínimo. Sin embargo, es mucho más frecuente encontrar... Y por eso que los niños se ponen entéricos cuando nacen. Porque justamente va a haber ese hemólicides, ¿no? Por el anticuerpo, en vez de su progresión, es lento, progresivo y es el cantidad entre ellos. Muy bien, pero la vitamina G no tiene esa función. Su función natural no es relacionar a este cuadro del proceso fetal. Esa es una enfermedad, es un accidente que no debería suceder. ¿Cuál es la función de la vitamina G? De la madre. Miren, el niño cuando nace no produce anticuerpos. Los linfocitos todavía recién van a madurar. Tienen que enfrentarse a sus propios antígenos, enfrentarse a los antígenos, el mismo, para generar los propios anticuerpos. Entonces, mientras los anticuerpos del bebé se eleva, que vienen de clases de plantillas sumamente pequeñas, los anticuerpos de la madre que han pasado a través de la placenta los protegen las primeras semanas. ¿De acuerdo? Esa es la función de la IGG, de la madre. ¿De acuerdo? Proteger al niño las primeras semanas mientras produce sus propios anticuerpos. Porque es el único que realiza la placenta. ¿De acuerdo? Eso es el señor. Ahora, tenemos la IGG, de la URB, que es un pentámero, son cinco unidades. Tiene la reina pesada U, no tiene sus tipos, es un pentámero, activa el complemento siempre, es aglutinante. Cuando decimos aglutinina, nos referimos a las tímulos de unidad M, son las que siempre aglutinan. Y eso lo vamos a ver en el momento. ¿Por qué siempre aglutinan? Miren, tienen diez sitios de unión. Mientras que una tímulo de unidad G, que es una sola unidad, tiene dos placitas, o sea, dos sitios de unión, la tímulo de unidad M tiene diez sitios de unión. O sea, si fuera un atopo, tendría valencia 10, y luego la IGG tendría valencia 2. O sea, la IGG tiene mayor capacidad de reacción. Nada más que por eso, tiene una mayor capacidad de aglutinación. ¿De acuerdo? Por eso se le llaman las aglutininas. Las primeras en elevarse, cuando entran en contacto con un antígeno, y son las de mayor concentración en el... No, perdón, que no estaba mal. Esa es la segunda de mayor concentración en la esfera. Ahí está mal. Podemos preguntar eso, ¿verdad? Como lo van a leer de la diapositiva, entonces, se le está mal aquí, ¿verdad? No le digan... Vía media, en el 0 o 5. Bueno, entonces, cuando ingresa en un contacto, yo usted ya lo conoce, cuando usted ingresa en un contacto con un antígeno, lo primero que genera son las inmunologuinal M, y después la G, y por acá. En el segundo contacto, se produce la misma cantidad de M, pero mucho mayor cantidad de inmunologuinal G. Y eso es porque ha habido un cambio en el isotipo de los antígenos. ¿De acuerdo? Primero es M, y después es... ¿De acuerdo? Esto lo usa bastante las pruebas, las pruebas, por lo tanto, para detectar infecciones virales. Por ejemplo, por ejemplo, en un... Cuando ustedes quieren saber si la persona tenía rubiola, ¿qué le pide? IgG e IgM contra rubiola. Si sale IgM positivo, ¿qué significa? Que la infección es reciente. ¿Qué pasa si la IgM es negativo y la IgG es positivo? La infección ha sido antiguo, no es ahora, ha sido antiguo. ¿De acuerdo? Entonces, esas pruebas se hacen muchas, pero muchas pruebas virales, se piden los anticuerpos que están presentes. Y se diferencia en el IgM, M es agudeza, y G es condicional. Ahora, tengo la Inmunoglobulina A. La Inmunoglobulina A es un gímero. Son dos unidas por un pérdido. También hay una forma que solamente está en un modo, pero es una sola unida. Pero nos vienen a secreciones. Tu resistido, para tu respiratorio, leche materna. La resistente a la digestión. Activa el complemento con la vida interna. La vida media hace 6 días, y su concentración es de 3 a 5 minutos. y su concentración es de 3 a 5 minutos. Esto se produce de los linfocitos. Y los linfocitos tienen que producirlos y liberarlos, y liberarlos al flumen. En este caso, si es el tubo digestivo, liberarlos al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Para eso, se hace un proceso que se llama transcitosis. Transcitosis. ¿De acuerdo? Tiene que transportar la luz de la urina hasta el torrente vascular, hasta la luz del tubo digestivo. Todo el aparato al hospital. Muy bien. ¿Qué función tiene la ITA en la leche materna? Bien, ustedes. ¿Cuánto tiempo van a dar los anticuerpos de la madre que pasaron a ver? ¿Cuánto dura la vida media? 23 días. ¿Tres semanas? ¿Cuatro semanas? El primer mes está protegido por los anticuerpos de la madre y él todavía no ha levantado sus anticuerpos. Ese espacio de tiempo, ese espacio de tiempo lo va a cubrir justamente la inmunodumina A de la leche materna. ¿De acuerdo? La leche materna, de esa manera, será anticuerpos que protegen al bebé en esta ventana entre la caída de la IgG en la madre que sale del bebé y la propia producción de los anticuerpos en el bebé. ¿De acuerdo? Porque es importante la inmunodumina materna. Esto finalmente va a regular el sistema inmunodológico. Después tenemos la inmunodumina E. La inmunodumina E la produce, se produce solamente trazas, son cantidades solamente pequeñas. Normalmente, normalmente. Vida media de dos días. Pero cuando se produce, se une a los vasocitos y a los vasófilos porque ellos tienen receptores para la región E. ¿De acuerdo? Las personas normales producen una pequeña cantidad. Las personas alérgicas producen grandes cantidades de la IgG. ¿Entonces por qué? Porque esta se va a unir al vasocito que es el vasófilo. ¿Por qué es el vasófilo en el sangre? Este vasófilo tiene receptores para la región FC. Es decir, tiene receptores para la parte inferior de la inmunodumina. Tiene un receptor para eso y entonces lo puede capturar. Captura a la inmunodumina E. Se reviste de esta inmunodumina E. Cuando el antígeno se une al anticuerpo que ya está pegado al vasocito libera el contenido de sus glándulos y se dan todo este tipo de reacciones. Vaso de hidratación fuga vascular vaso de hidratación es lo más severo. Es lo más severo. Es lo que también va a tener una roma de aspiratoide y puede relacionar el choque. Pero también es importante la rococosucción porque si eso se da con el edema y también la respiratoria provoca más físico. ¿De acuerdo? Estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo. Miren lo que dice el vasocito tiene un receptor para la región F.C. del anticuerpo que está rastrado aquí en verde. Entonces los están utilizando los anticuerpos como receptores. Los ha capturado por la parte inferior y se los pone en membrana y los utiliza como receptores de forma efectiva. Entonces se une el antígeno y se desata la liberación de los glándulos y se da la reacción. Ahora en los oxitófilos también sucede lo mismo pero los oxitófilos tienen otra visión y generalmente ellos se van dirigidos contra los parásitos. Tienen una serie de encima que son específicas para el parásito pero es lo mismo. Se van para revestir justamente de este anticuerpo porque tiene receptores para la región F.C. y justamente cuando llegan los antígenos con el parásito liberan el contenido de su plazo y los termitos. Y la estructura de que realmente no tiene función. solamente aparecen en las etapas tempranas de formación de los anticuerpos pero realmente no tiene función hay trazas hay trazas en el pelo y su función es desconocida. ¿cómo se producen los anticuerpos? El linfocito proviene de la célula más de patozoiética y ese linfocito va a pasar por varios estadios hay un estadio que es independiente del anticuerpo va madurando primero superfluo breve breve maduro maduro pero después viene hay una fase que es independiente del anticuerpo él fabrica el anticuerpo ¿recuerda? Imagínense ellos que ellos tenían que fabricar una plantilla fabrican un anticuerpo y lo sacan de la superficie y después tienen que probarlo tiene que venir un antígeno y encajar si el antígeno encaja ese linfocito sobreviene si este linfocito que produjo este anticuerpo el antígeno no encaja o porque no hay o porque el anticuerpo está mal diseñado entonces esta célula entrecamos dos se elimina de esta manera se selecciona a las células que da podido fabricar un anticuerpo que sea útil las células que fabriquen el anticuerpo que no sean útiles simplemente se elimina hay que considerar que cada linfocito solamente puede fabricar una sola plantilla un solo tipo de anticuerpo ¿de acuerdo? si una persona tiene miles de anticuerpos es porque tiene miles de células diferentes porque cada linfocito produce solamente un solo tipo puede producir muchas moléculas de anticuerpos pero todos son con la misma plantilla y no puede cambiar de plantilla ¿de acuerdo? entonces ahí llegamos a la cloma entonces si el linfocito produce un anticuerpo que viene en la caja de un antígeno entra en apoptosis y se elimina solamente dos anticuerpos que son útiles o las células que producen estos anticuerpos sobreviven por eso es que hay una fase que es dependiente de antígeno si ese linfocito sobrevive porque el anticuerpo funciona porque se le ha pegado el antígeno entonces estamos más o menos de la célula plasmática la célula plasmática es una fábrica de anticuerpos es la expresión más madura de un linfocito B esta célula plasmática comienza a producir la plantilla que ha sido exitosa que funciona contra un antígeno lo va a comenzar a producir en grandes cantidades esa misma plantilla se convierte en una fábrica de anticuerpos pero todos esos anticuerpos son idénticos esto es lo mismo generalmente es lo mismo el linfocito tiene que unirse al antígeno si no se une al antígeno pues simplemente y si no se convierte en célula plasmática que es activo en célula plasmática para producir las cantidades de anticuerpos y si no se convierte en célula plasmática que no se convierte en célula plasmática hemos hablado de una respuesta primaria una respuesta secundaria la primera reacción antes la primera que se convierte en el antígeno ¿de acuerdo? y hemos dicho que se produce IgM al inicio y que en segunda instancia cuando hace un segundo contacto se produce IgM pero esta respuesta secundaria también depende del antígeno o sea no todos los antígenos van a hacer respuesta primaria todos producen IgM pero no todos producen IgG o sea no todos van a llegar a esta curva de producir IgG en forma de de diálogo permanente ¿no? diálogo de resistencia ¿por qué? porque eso depende del antígeno ¿qué antígeno da respuesta secundaria y transformación del isotipo? de IgM de IgM de IgM los antígenos proteicos los antígenos proteicos solamente son los únicos que van a producir IgG de la graduación en un segundo contacto ¿de acuerdo? porque son carbohidratos por ejemplo solamente van a dar respuesta primaria de IgM por eso ustedes comprenderán que si una vacuna está hecha de proteínas por lo general son una o dos dosis y de ahí el cuidado para toda la vida porque hay una respuesta secundaria con lipositos B de memoria que producen y con un da E permanentemente pero si el antígeno si el antígeno es es un carbohidrato no es proteico entonces siempre vamos a IgM y una vez que pasa ya con el contacto ya termina en un periodo de tiempo la reacción disminuye desaparece la IgM si ustedes quieren seguir siendo protegidos tendrían que vacunarlos otra vez y ahí ustedes ven que hay ciertas enfermedades o vacunas van ciertas enfermedades en que cada vez que ustedes viajan para una zona tienen que ir para fundarse porque no le dan protección de corrida y es el cuerpo la naturaleza del activo de acuerdo los proteicos son los que van a generar ese cambio de IgM a IgG que va a ser permanente ahora ¿qué funciones tienen los anticuerpos? tienen funciones centralizadas para utilizar la respiración y activar complementos de acuerdo todas las cuatro son rápidamente ¿qué cosa es la neutralización? bueno simplemente que el anticuerpo va a capturar a una molécula que es importante para el germe y la van a entrar en la clima si esta molécula era para para infectar o sea ingresar a un tejido o a una célula pues simplemente van a neutralizar la infección y si era una toxina si era una toxina pues simplemente se une a la toxina y esta toxina viene al nórdoba a eso le llaman neutralización porque simplemente el anticuerpo captura la molécula la recubre y esta ya no actúa el doctor es la toxinización lo que habíamos visto con el C3B con el C3D ¿se acuerdan? se le pegaba el C3D y la molécula tenía el macrófago tenía un efecto para el C3D ¿de acuerdo? acá sucede lo mismo los anticuerpos los anticuerpos se pegan al germe pero el anticuerpo es una proteína y el germe puede ser una célula una bacteria que hace una célula entonces el tamaño que hay de diferencia que hay entre una proteína y una célula es considerable ¿verdad? entonces una proteína si se le pega el TG a una célula se le queda pegado como cualquier otro monito que se le pueda pegar por el tamaño es insignificante para él entonces los anticuerpos por lo general simplemente se quedan pegados no le dicen más pero ¿qué sucede? los favocitos macrófagos neutrófilos tienen receptores para la región de EF y C del anticuerpo en medio del anticuerpo se pega al germe y él tiene un receptor para el anticuerpo entonces de esa manera puede capturar capturar el anticuerpo el anticuerpo está pegado al germe entonces el anticuerpo lo ha opcionizado igual que en el caso anterior lo ha marcado para que sea reconocido por el famosito y de esa manera no se elimina ¿de acuerdo? a eso le llaman opcionización el anticuerpo simplemente se queda pegado como el C3B muy bien acá es lo mismo acá es lo mismo ¿si? este es el caso del C3B el C3B se pega y tiene un receptor para el C3B y en el caso del anticuerpo el anticuerpo se le pega y el tipo es cierto para el anticuerpo no para el germe sino para el antiguo los dos son dos sistemas de opcionización marcado para que se pueda eliminar con el ciclo natural killer pasa lo mismo a esta célula se le han pegado los anticuerpos los anticuerpos no le hacen nada pero el natural killer que es este de aquí tiene un receptor para la región FC de la célula 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 captura el anticuerpo pero de esa manera ha capturado al germe y lo limita ¿de acuerdo? es lo mismo 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 es la primera parte es la autonización se pega el anticuerpo aparentemente no le hace nada pero siempre lo han marcado para que sea en el marco todos los nervios si contienen los receptores para la región FC de los anticuerpos todos pueden capturar los anticuerpos utilizados como por el sector muy bien entonces también ¿cuál es la otra función? la agluminación pero él no ha dicho que la TICM es la rutina la que más aglutina pero no solamente porque tiene el éxito del león y el jefe tiene dos sino también por la distancia que puede cubrir miren un CS estos son dos blocos los blocos estos dos blocos los blocos no se pueden acercar ¿por qué no se pueden acercar? porque la 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 carga eléctrica de la membrana es la misma es la misma es la misma carga eléctrica como vemos la misma carga eléctrica se recosa entonces los blocos los blocos no pueden llegar a entrar en contacto o acercarse lo suficiente para que un IGG pueda acoger a un glóbulo rojo con un brazo y a otro glóbulo rojo con otro brazo porque el otro no se puede acercar lo suficiente entonces la IGG no es muy apilante no es muy apilante en cambio la IGN si puede hacerlo porque como por un lado puede capturar a un glóbulo rojo y como tiene esta forma de rodear entonces la distancia que cubre es mucho mayor y entonces a pesar de que el glóbulo rojo no se acerca lo puede capturar entonces se aglutina entonces no solamente por los sitios de unión sino por la forma que tiene la IGN es aglutinante o se llama aglutinina ustedes lo han visto en la prueba de un glóbulo sanguíneo el reactivo RH es IGG el reactivo ABO es IGN y ustedes no se han percatado pero la reacción es diferente en el caso del grupo RH se forma una anemia con puntitos chiquitos si en cambio la reacción con el grupo ABO o que hacen en la práctica con el reactivo de ABO se forma un grupo grueso no y ya no se disuelve en cambio el de la IGG del grupo RH ustedes lo pueden se lo ponen en un tubo y lo pueden a veces se puede digregar entonces ¿por qué sucede eso? con el reactivo el IGG no tiene tanta capacidad aluminante como la IGN que si se ve fuertemente aluminante ¿está por lo? entonces de ahí ustedes ven el poder de las IGN las IGN son aluminantes y activan complementos siempre ¿no? son las más efectivas las más poderosas de todos los anticuerpos ahora debe haber una cantidad equilibrada de anticuerpos si hay exceso de anticuerpos no aglutina para que se dé esos complejos inmunes de antígeno anticuerpo la idea de esto es que se une al antígeno anticuerpo formando estas cadenas y estas cadenas sean más densas y por lo tanto obliguen al antígeno a precipitar esa es su idea si hay un exceso de anticuerpo no se forman esas cadenas de antígeno anticuerpo y tampoco si hay exceso de antígeno tampoco se forman esos complejos que puedan precipitar ¿de acuerdo? y a eso le llaman el fenómeno de zona hay una zona de exceso y hay un fenómeno de exceso de antígeno o anticuerpo eso hace de que a pesar de que pueda haber el antígeno ahí el anticuerpo aparentemente no reacciona se llama fenómeno de zona y eso lo va a ver después seguramente cuando vean las pruebas de la zona la activación de los complementos está además de hablar más del complemento ya ustedes ya saben bien el complemento si viene siempre lo activa si es IgG depende de la concentración del antígeno y depende del tipo de IgG para porque tampoco todos los IgG lo activo y el complemento con la gisice ahora ¿qué pasaría si se forman los complejos antígeno anticuerpo en el espacio vascular? este antígeno no está en membranas o sea este antígeno que está en membranas no está pegado a ninguna membrana no es en ninguna célula simplemente es esta molécula que está suelta ¿qué pasa si vienen los anticuerpos y forman los complejos y forman esas cadenas que se requieran interminar una cadena suficiente para poder precipitar miren este es un antígeno solútil no unido a membrana está en el correcto vascular circular vienen los anticuerpos son los complejos inmunes precipitan ¿qué pasaría si esto precipita y son higienes? activan el complemento y el complemento aquí va a atacar ¿a qué membrana va a atacar? el complemento ataca a membrana ¿verdad? ¿a qué membrana va a atacar si estos elementos no tienen membrana son moléculas esparcidas? aquí ¿a qué van a la endotelio? entonces este 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 complemento va a atacar al endotelio donde ha caído estos complejos inmunes y entonces va a ocasionar la destrucción del vaso sanguíneo eso va a ocasionar masculitis y esto le llama la enfermedad por complejos inmunes y ocasiona masculitis y al final el vaso se rompe y ocasiona eso que ustedes vengan ahí las cárculas las manchas rojizas son expresiones de que los vasos están rompiendo por esta enfermedad de complejos inmunes ¿de acuerdo? en la enfermedad complejos inmunes el mecanismo siempre es el mismo es una polémula soluble que ha salido pero que ha ocasionado una reacción de anticuerpos y forma los complejos inmunes precipitan se activan los complejos pero contra el endotelio del vaso sanguíneo y es que ocasiona masculitis hay una gran vista de enfermedades que solamente tienen eso liberar antígenos solubles y forman esas masculinas forman complejos inmunes ¿de acuerdo? el endotelio en este caso es un espectador inocente pero le va a afectar pero es por esto que estábamos mencionando ¿de acuerdo? esto es para recargarles miren ustedes en los tejidos miren ustedes en los tejidos mucosos cabida peritoneal solamente hay capacidad para formar anticuerpos contra poliocardios y líquidos ¿qué implica esto? solamente se va a formar IgM solamente IgM no hay signos de memoria no hay IgG en cambio ¿quiénes van a producir las IgG de mejor vida? hay una una segunda exposición del antígeno el vaso y los cordones animáticos dan los infáticos ellos tienen los dos tipos tienen los que pueden reconocer proteínas y esas proteínas van a generar entonces IgG de larga difusión de vía larga ¿de acuerdo? y producir IgG en cambio también tiene el otro que solamente poliocardios y líquidos que solamente produce IgG entonces todos los linfocitos producen IgG en conclusión todos pueden de todos los otros de todos los lados pueden utilizar IgG pero no todos producen IgG la IgG es la protectora de la regulación entonces ¿dónde están los que estos linfocitos que producen IgG en la regulación? en los cambios y en el vaso muy bien una palabra hasta ahí estamos en el espacio en el espacio extravascular perdón intravascular intravascular en el plasma donde están los anticuerpos contra los antígenos que son solubles después en la unidad pulmoral es en la además de los anticuerpos contra elementos solubles el problema está cuando los gérmenes ingresan al espacio intracelular ahí los anticuerpos no pueden ingresar los macrófagos tampoco entonces tiene que haber un sistema para eliminar los gérmenes intracelulares ¿de acuerdo? esto se encarga la eliminación celular a cargo de los linfocitos T que son los dos tipos los jefer y los linfocitos T supresores los C de 4 y los C de 8 los linfocitos T se aprecian porque ellos van a pasar parte de la maduración en el timo el timo es un órgano licoide que está en la parte superior retroexpercional pero que solamente está ahí hasta los 6 meses después se involuciona se atrofia y queda con una tasa de droga solamente los niños hasta los 6 meses tienen timo entonces ahí es donde se han amaldado los linfocitos T de esa fecha y que después salen a los órganos infanticos ¿no? a completar sus desagres muy bien entonces la pregunta es ¿cómo esto de los linfocitos T elimina a los elementos intracelulares? hemos dicho que hay dos tipos de linfocitos de los Hedberg y los C de 8 los Hedberg todavía ellos no van a meterse con los intracelulares ellos van a lo que van a hacer los Hedberg es ayudar a la impunidad humoral a la producción del anticuerpo ustedes ven aquí la reacción mediada por Hedberg en este caso el Hedberg 1 hay hasta 3 tipos importantes el Hedberg 1 el Hedberg 12 el Hedberg 17 entonces en la 10 el Hedberg 1 ¿qué es lo que se hace? primeramente tiene que presentarle al antígeno ¿qué es la presentación del antígeno? un leucocito tiene que ser un leucocito siempre un macrófago un leucocito una célula delimítica va a capturar un género lo va a famositar va a separar un elemento que debe ser proteín acuérdense que los leucocitos T solamente reconocen proteínas o péptidos entonces tiene que separar un péptido y presentárselo al leucocito T-G si el leucocito T-G el leucocito de seguridad lo reconoce entonces va a liberar varios mediadores pero lo más importante son el factor del leucocito moral alfa y el indiaferón el factor del leucocito moral alfa va a mejorar los leucocitos el indiaferón gamma va a aumentar la producción de aquí entonces la ley de T-G P1 tiene como misión reconocer un patígeno en este caso proteico que se lo da un leucocito para liberar el leucocito y que se incremente la producción de leucocitos B y de adicción ¿de acuerdo? ese sería un elemento esta parte del leucocito T-G P1 es importante porque va a liberar a los mediadores que van a hacer que este leucocito B que presenta el adígeno se convierta en productor de leucocina G hemos dicho que en el caso lo presentaba lo presentaba un macrófono pero si el que presenta es un leucocito pero es un linfocito B este es un linfocito B que es productor de anticuerpos y en el presente el P y lo reconoce el linfocito T-G P1 entonces va a emitir unos mediadores para que este linfocito B que produce el tipo de POS cambie la producción de IGN y la convierta en IGG convirtiéndose en un linfocito B mejor es decir la producción de IGG en el puerto de larga duración que se da para que está caro el linfocito T-M necesita de una señal de un linfocito T-G P1 para que el cual reconoció un pérdido que le presentó ese mismo linfocito ¿de acuerdo? que se tenía la memoria de los linfocitos B o sea la producción de una G necesita de linfocito T-G P1 ¿y qué pasa con T-G P2 el T-G P2 también al mismo había la organización de T-G P2 que ve el T-G P1 el T-G P2 en medio liberal va a liberar estas interleuquinas 4, 5, 6, 6, 7, 7 y esto va a aumentar la producción de inmunolumina E y eso va a presentar los cuadros alérgicos no tenemos esta capacidad de un T-G P2 sí pero la cantidad es sumamente pequeña las personas que son alérgicas tienen esta vía incrementada por eso que van a producir mayor capacidad de un T-G con todo el cuadro I-G que ya hemos revisado ¿de acuerdo? pero esta vía debe ser minimista porque estoy al momento menos de T-G ¿cómo se presenta? ¿quién presenta el antígeno como he hecho en el infocito T-G acá está el infocito T-G en el lado derecho ¿quién lo presenta? los biopocitos el biopocito lo presenta ¿quién lo presenta? ¿el macrófago? el infocito B el infocito T o una célula T-I son las células que presenta ¿cómo lo presenta? presentan el antígeno con una molécula que se llama complejo mayor de estos compatibilidades que ustedes ven aquí tipo 2 el cual se lo presenta al receptor de células T que está en el infocito el receptor de células T que está en el infocito T ¿de acuerdo? que es un nombre el receptor de células T es este de aquí ¿quién lo presenta? un leucocito macrófago de infocito B de infocito T o célula de lindica ¿a través de qué? de complejo mayor de compatibilidad tipo 2 ¿de acuerdo? que sea relación tipo 2 complejo mayor de compatibilidad que se sienta aquí al CD4 2 4 ¿de acuerdo? porque hay otra parte que vamos a ver acá muy bien pero este infocito T 3P1 mejora la función del anticuerpo mejora la organización mejora la fagocitosis pero no ha hecho nada con los germes intracelulares intracelulares ¿de acuerdo? entonces ahí tiene que venir el infocito T SN8 vamos a suponer que eso sea unígame de aquí ha ingresado el mismo de la hepatitis es intracelular ahí no llegan los anticuerpos ni los macrófagos entonces ¿cómo se elimina? pues la célula la célula hepática va tomando estos virus lo va a favocitar ¿sí? habremos que toda la célula es favocita ¿verdad? este es una hepática famosita 1 de sus virus selecciona un péptido y lo va a presentar con una molécula que se llama el MHC complejo mayor que se toma matrimonía tipo 1 la anterior era tipo 2 es tipo 1 y se lo presenta aquí a un infocito T SN8 el cual viene con su receptor de células D que está aquí en amarillo el cual reconoce el péptido que le está presentando si lo reconoce va a eliminar unas enzimas del sistema que se llama FAS-VIGAN que va a inducir a esta célula a que le den la hipoptosis y muera elimina a la célula el infocito T SN8 elimina a la célula la propia célula capturó un virus una parte del un chequeo lo presentó el infocito T SN8 lo reconoció y entonces de grise tienes que morir porque estás infectado y por qué sucede esto porque los virus van a incorporarse la célula dentro del núcleo de la célula y es muy difícil de extraer entonces para que no funcione como reservorio y la infección se propague entonces entonces T SN8 induce a la célula a que entre apoptosis y muera entonces ustedes ya ven que el cuadro de hepatitis el cuadro de hepatitis viral no lo da virus sino lo da los propios linfocitos T el sistema inmunológico que induce el daño que pasa entonces cuando una persona tiene un sistema inmunológico muy fuerte una reacción muy fuerte tendrá un cuadro de hepatitis más severo cuando una persona tenga un cuadro de inmunodeficiencia será al revés de repente no va a tener ni siquiera clínica de una hepatitis porque no va a haber esa destrucción hepática en realidad el dios de la hepatitis no es tan hepatotóxico más es el daño que ocasiona el sistema inmunológico que el daño que ocasiona el virus en el caso de la hepatitis ¿de acuerdo? entonces de esta forma se elimina al germe y se espera eliminando a la célula esto mismo pasa en casi todas las enfermedades virales si no ustedes fíjense en un cuadro de farinjines también es viral ingresa la célula epitialial que recurre la farinje ¿si? igualmente la célula epitialial ha agocitado solamente péptidos es lo que puede presentar presenta un péptido a un linfocito T6 de 8 y T6 de 8 elimina a la célula en este caso la célula epitialial y ustedes van a ver que tienen justamente en esa zona todo el epitialio se ha encruzado y se ven realmente heridas ¿verdad? pero lo que se ha hecho es detener la propagación de la enfermedad se cura una vez que ya se radica el reservorio del virus viene ahí desde la recuperación se expande a ese epitialio y otra vez a la normalidad muchas enfermedades virales son de este tipo más la lesión es provocada por el cerebro inmunológico más que por la infección virale también no solamente es apoptosis esa apoptosis es aplicada por esa célula que se valga la célula sino también va a predicar unas corriendas que se llaman perforinas las perforinas también le abren poros en la célula o sea para distribuir completamente a la célula le infuse capoptosis y le abren poros en la célula ¿de acuerdo? muy bien entonces ¿dónde está? entonces ¿qué son las famas C de cría por el propio sistema epitológico las que presenten antígenos al CD8 que es el supervisor ¿de acuerdo? ¿y quiénes son ellas? ¿quiénes son ellas? todas las células nucleadas tienen el TNHC1 que es justamente el que presenta el antígeno al CD8 porque el tipo 2 ¿se acuerdan? el tipo 2 lo presenta al CD4 el CD4 es un herper el herper todo esto y al CD8 si el que presenta presenta el primer MSC1 y en ese caso no toda la célula potencialmente excepto el glóbulo rojo el protoblasto son los únicos que no tienen MSC1 por lo tanto no pueden que no pueden que no pueden ¿quiénes presenta? todas las células excepto el glóbulo rojo y por favor ¿se acuerdan que anteriormente eran los positos? pues acá son todas las células ¿con qué lo presentan? con el MSC1 aquí lo presentan al linfocito TCD8 en el anterior cuadro eran los positos el LHC2 CD4 ¿de acuerdo? ahora es todas las células excepto el glóbulo rojo con el LHC1 al linfocito TCD8 de esa manera de esa manera se han repartido los antígenos porque son extracegulares a cargo del linfocito B con la función anticuerpo y la fagocitosis y los gérmenes intracelulares con el linfocito TCD8 y el linfocito TCD8 y eliminando los gérmenes intracelulares ¿de acuerdo? entonces vamos a ver bueno en confusión entonces hemos visto que por lo mejor la inmunidad ignata son los primeros días ¿no? si esto no resuelve que entonces tiene una inmunidad adquirida si está en el espacio extravascular con el foco que está con mucho tinta vascular el espacio intravascular entonces son los linfocitos B con los anticuerpos y si es el linfocito celular sería con linfocitos T con los CD8 muy bien eso es un resumen ¿de acuerdo? por lo cual hay mucho que que ahondar sin embargo es un cuadro con el cual se puede empezar a realizar ya muy bien entonces sería todo y muchas gracias 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 gracias